Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otra mejora, esta vez es de la minifigura del llanero solitario, así que comencemos. Y pues bueno, ya tenía tiempo que no traíamos al canal una mejora de una minifigura, y pues bueno, también podría contar como custom, pero a mí me gusta también mencionar que es como una mejora de una minifigura que ya existe, y como sabrán, pues ya existe la minifigura oficial del llanero solitario, sin embargo, siendo que tal vez no se parece demasiado como podemos verlo en esa película de 2013 hecha por Disney, así que decidí hacerle pequeñas modificaciones y hacerlo un poquito más parecido a como podemos verlo en la película. Y comenzando con este cabello que es de la minifigura de Han Solo, esto es porque bueno, tiene el cabello bastante largo, aunque también podrías ponerle el de la minifigura de Anakin, o cualquier otro que te guste, le puse el rostro de la minifigura de Pau Dameron, esto es porque el personaje tiene un poco de barba, esos pequeños puntitos en donde se le puede notar en la película, obviamente le puse como torso en la propia minifigura del llanero solitario, porque no hay ningún otro que se parezca, le cambié los pantalones por estos que los conseguí de la minifigura tanto de Darth Vader, como de una minifigura de Harry Potter, le puse de accesorio como pueden ver, pues este látigo que lo conseguí de la minifigura de Indiana Jones, y pues como accesorio también su propia pistola, que también ya no tiene la propia minifigura del llanero solitario. Y bueno, esa es la mejora o el custom, como tú quieras, de la minifigura del llanero solitario, a mí me ha gustado bastante, como les dije, esto es sin el antifaz, ya que obviamente tenemos la minifigura con el antifaz, pero también hay momentos en donde no lo tiene, entonces en ese está basado más que nada. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.